Música Isabela, en mujer, día a día Día a día Bienvenidas A mujer, día a día Bueno, amigas, ya estamos de regreso Seguimos con el tema de violencia contra las mujeres Bueno, también contra los hombres, amigas Porque ya en esta época ya ni los hombres escapan Primero, amigas, hay que expresar lo que sentimos Que es muy importante Hay que sacar la voz Hablemos, aunque nos tiemble Hay que tener autoestima, amigas Desmantelar el orden Vínculo consigo misma Alcemos la voz, amigas Nadie nos debe intimidar Ni tanto hombres como mujeres Yo siempre he dicho La mujer no es gorda La mujer no es flaca La mujer no es fea La mujer no es bonita La mujer es bella por naturaleza Quieranse tal y como son Pues aquí les tengo la dirección, amigas Para todas mis amigas que me sintonizan de León, Guanajuato Cuando una mujer habla La violencia calla Instituto Municipal de la Mujer Les paso la dirección, amigas Es Avenida Olímpica 1603 Colonia Aguazul Los teléfonos son 712-2929 712-4795 Y 311-1832 Aquí en León, Guanajuato Amigas, pues espero les haya gustado Este temita Y espero que no se callen Alcen la voz, amigas Hay que cuidarnos entre nosotros Para no tener conflictos Hay que ayudar a familiares, amigos Pues qué más les puedo decir, amigas Hay que, si no nos apoyamos entre nosotros No podemos hacer nada Pues aquí tenemos Grupo Oficial Adminium Los invita a ser parte del grupo, amigas Es muy bonito Más cuando ayudas a la gente A gente que en realidad lo necesita Nos invitamos a ser parte del grupo, amigas A todas las que nos están sintonizando Desde Tlaxcala Atlanta Chiapas México Y aquí mismo en León, Guanajuato Se les pide apoyo, amigas Para la gente que necesita comida Ropa, medicamento Que no está trabajando ahorita Y no tienen un ingreso Ayudemos, amigas Con lo que podamos Cualquier cosa Que tengamos en casa Sea una pasta Sea una bolsa de frijol Sea una bolsa de arroz Sea una blusa Sea un pantalón Sea unos zapatos Apoyemos, amigas No que quedarnos calladas Ni a guardar lo que tenemos Acuérdense, amigas Y amigos Acuérdense que cuando uno se muere No se lleva nada Ya sean cosas, valores Sea lo que sea Si tengamos la casa más hermosa del mundo Los lujos más buenos Se van a quedar Dice el dicho Polvo eres Y en polvo te convertirás Así es que Aprovechen a ayudar mejor a la gente Amigas en vida Si quieren ayudar Con lo que puedan Cualquier información Entren a grupo oficial de las Minions O pueden mandar Pueden mandar vía Whatsapp Al 477-639-8619 Con la señora Isabel O con Anaífer Minions al extremo Al 477-599-1071 Pues tenemos unos saluditos, amigos Saludos para el grupo oficial de las Minions Y para mi perdido De León, Guanajuato Hasta California ¡Yahoo! Así dice, amigos Los saludos Pues tengo que darlos completos Pues bueno, amigos Vámonos con otro temita Y volvemos Y Isabela En Mujer Día a Día Día a Día ¡Vámonos con otro temita! ¡Vámonos con otro temita! ¡Vámonos con otro temita! Gracias por ver el video. 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 Salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Música Salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Música Desde León, guanajuato, mujer día a día. Isabela, en mujer día a día. Día a día. Bueno, amigos, regresamos. Bueno, amigos, regresamos.